Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar cómo verificar un dominio en MailInbox. Perfecto, para verificar entonces el dominio, voy a configurar, voy a verificar, sí, estamos grabando. Entonces, para verificar un dominio, nosotros tenemos que irnos aquí hasta MailInbox. Esto lo que nos va a permitir es que nuestros correos se aseguren de llegar más a la bandeja de entrada y menos a la bandeja de spam. Cuando no confirmamos los correos, cuando no los verificamos en MailInbox, la mayoría de los correos van a llegar a la bandeja de spam. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Para eso vamos a confirmar, a verificar los correos. Entonces, para hacer eso es muy sencillo. Mira, primero que todo, debes ir aquí al menú de MailInbox. Estamos dentro de MailInbox, nos vamos hasta el menú y aquí es donde nos muestra los dominios. En esta parte es donde nosotros vamos a configurar todos los dominios que queremos verificar. Entonces, para eso, agregar un dominio nuevo. Nos vamos a ir aquí a crear nuevo. Y en esta parte de aquí es donde debemos crear, debemos escribir el nombre de nuestro dominio. Perfecto. Yo tengo el dominio aquí en GoDaddy. Es importante que todavía no lo hayas conectado a Builderall. Pero si ya lo has conectado, por ejemplo, como es este caso que ya lo tengo conectado con Builderall. Entonces, me va a presentar esto. Vamos a ir hasta acá, hasta Ministra DNS. Va a presentar esto. No se pueden mostrar información de la DNS. No se pueden crear registro. Entonces, de esta forma, pues ya no podríamos verificarlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar aquí los servidores de nombre. En vez de personalizado, debemos colocar predeterminado. Y cambiar la DNS temporalmente en predeterminado. Mientras nosotros verificamos el dominio que tenemos aquí en GoDaddy. Y luego sí volver a colocar esta misma DNS que tenemos conectada con Builderall. Entonces, me voy a ir nuevamente a mis dominios. Y el que voy a conectar es este. Este todavía no lo he utilizado. Entonces, lo primero que hay que hacer es copiar el nombre del dominio y pegarlo acá en el Mail Inbox. Aquí lo vamos a pegar. Luego que lo hayamos pegado, le damos clic aquí en Guardar cambios. Y él nos presenta estos textos. Con estos textos es que vamos a trabajar. Son una serie de códigos que nos van a permitir verificar el dominio. Entonces, lo primero que voy a hacer es a copiar aquí esta primera parte. Le doy clic en Copiar. Me voy al administrador de dominios. Y ahora sí me voy a administrar la DNS. Luego en esta parte, pues me presenta todos los registros. Lo que le digo es aquí en la parte, al final le digo Agregar. Y aquí donde dice Tipo, voy a seleccionar Tipo Texto, TXT. En esta parte voy a agregar este valor que copié aquí. Este valor lo voy a copiar nuevamente. Lo voy a agregar en esta primera parte. Luego, el segundo valor, el valor TXT, que voy a agregar es todo esto. Desde donde está esta doble comilla hasta donde termina todo el texto. Todo eso lo copiamos. Y lo pego aquí en este valor. Perfecto. Ahí está. Desde donde comienza la comilla hasta donde termina acá la doble comilla. Bueno, eso es todo aquí. Le damos clic en Guardar. Ya tenemos el primer registro. Lo que estamos aquí es agregando registro. Debemos agregar dos más. Entonces le damos clic aquí en Agregar. Este nuevo también lo que voy a seleccionar es la sección de texto. Y me regreso nuevamente a Mail Inbox por este otro. Aquí este, el dominio, voy a reemplazarlo por el arroba. Y luego, bueno, voy a hacerlo haciéndolo por parte. Pues aquí tendría el dominio, que es aquí donde dice Host. Lo voy a reemplazar por arroba. Y luego, este valor que está aquí, voy a copiar esto. El texto, todo el texto que está entre las dos comillas. Es importante que tomen las dos comillas. Tanto al abrir como al cerrar. Y lo pegues completo. Ahí está. Verifico. Correcto. Le doy clic en Guardar. Y ya me faltaría un tercer registro. El tercer registro es este de aquí. Y se refiere al Sign Name. Y entonces, pues, por el momento voy a copiar el Inbox. Copiar. Me lo llevo hasta acá. Luego, le doy clic en Agregar. El tipo, pues, como vimos, es Sign Name. El Host. Le vamos a colocar el Inbox. Y, por último, vamos a copiar esta parte donde dice MemberMailInbox.com. Le vamos a dar Copiar. Y me lo llevo nuevamente hasta donde tengo alojado el dominio. Aquí hasta GoDaddy. Le doy clic en Guardar. Bueno. Aquí hubo un pequeño error. A mí me encanta cuando hay errores porque de esta forma, pues, puedo aclarar de una vez los errores que se pueden presentar al momento de realizar este tipo de tareas. Y en este caso, es que, mira, aquí no se ve, pero al final quedó el punto que me lo traje desde acá. Aquí hay un punto al final. Este punto no debería ir ahí. Por eso me está presentando ese error. Lo que hago es eliminarlo. Y luego le doy clic en Guardar. Perfecto. Fíjate que ya quedó agregado aquí el Sign Name. Entonces ya tenemos estos tres registros. Ya lo tenemos aquí en GoDaddy, todos los registros. Nos regresamos nuevamente a MailInbox. Y ya con todos estos registros acá, le damos clic en Verificar Registro DNS. De esta forma, pues, ya el dominio ha sido verificado correctamente. Ya no vamos a tener problema cuando vayamos a enviar correos en el nombre de este dominio. Pues, va principalmente a llegar a la bandeja principal. Valga la redundancia. Y ya acá sí, o sea, como te expliqué. Esto debes hacerlo antes de conectar los servidores de nombre, los DNS. Luego ya después de que hagas el registro, es cuando vas a conectar los servidores. Si no, pues, como te dije, no hay problema. Tienes que desconectarlo, agregar los registros. Y después volver a conectar aquí. Entonces aquí, en vez de predeterminado, lo personalizas. Vas y buscas tus dominios, tus servidores en Builderall. Y los pegas en esta parte de aquí. Perfecto. Eso era básicamente todo lo que quería enseñarte en este video. Así que ya me regreso acá para terminar ya con este video. Yo soy Luis Hernández. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, la puedes dejar debajo de este tutorial. Este tutorial, pues, muy pocos veo que lo han hecho. Es importante, pero muy pocas personas hacen la verificación del dominio. Entonces sí que es importante para evitar la llegada de los correos al spam. Si tienes alguna duda, la puedes escribir, como te dije, debajo del comentario. Dale me gusta a este video. Y bueno, nosotros nos vemos en otro tutorial. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao. Chao.